Aquí está el enganche de Kompany, se viene del Manchester City, compañero de Agüero ahí, la toca mal Kompany, que buena presión de Messi, combino con Mascherano, De Bruyne está viscoso en la marca, está también Feraini por detrás, y la Messi escapa, la tiró con la pierna derecha para el Fideo, acá está el espagueti, Badi María, va Zabaleta, era buenísima, rebotó Higuaí, ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Higuaín! Apareció el goleador, andá y corre, andá y festeja, andá abrazante con el país, no dejes de soñar, nunca dejes de jugar, nunca dejes de joder con la pelota, aunque niño dejaste de hacer hace rato, allá fue Higuaín, de media vuelta para colar la pelota contra el Caño Diestro, todo empezó, en el gran cerebro de la organización, Messi fue a buscar, giró apagando para un lado, no pudo finalmente a Feraini en la marca, el toque que venía de encortada al área, ahí, ahí cuando quiso Di María habilitar el pique al vacío de Zabaleta, ahí estuvo el rebote, ahí estuvo la cuota de azar, para que le quede finalmente a Higuaín, de media vuelta la colo abajo contra el Caño, ocho minutos, primer tiempo, pero qué lindo, pero qué lindo es arrancar así, así los cuartos de final del campeonato del mundo, allá, hasta en esa luna que se ve en lo alto a pesar del día luminoso, hasta allá se escuchó el tremendo estruendo del Mané Garrincha, que ha gritado, un gol argentino, Argentina, 1, Bélgica, nada. La jugada comenzó en una presión de Messi en retroceso, la recuperó Mascherano, se la dio a Messi, el rodeo, la búsqueda de la pausa para meter la pelota hasta que encuentra a Di María, que mete el pase para Higuaín, el rebote en un jugador belga favorece a Higuaín que le pega de primera, recurso de goleador, qué voy a esperar o bajarla o intentar acomodarme, cómo viene, la empaló de derecha con el empeine de lleno, y la cruzó el otro pano inalcanzable para Courtois, buen arranque de Argentina con el 1 a 0, buen arranque del partido por el juego de los dos, buen arranque de Argentina para el juego también, que es lo que está haciendo falta, y si es con un 1 a 0, mejor, Higuaín dijo, en este Mundial, aquí estoy, vine, Marqués primero, se juega el Mundial, 21 en la selección para Higuaín, 5 en los Mundiales.